Pues buenas tardes a todas, a todos, doctora, con tu permiso. Pues primero quisiera agradecerle a la doctora Claudia Sheinbaum por el alto honor de poder acompañarla en este segundo piso de la transformación, que en sí mismo pues ya es histórico, significa la continuidad del gobierno del presidente López Obrador y también el mandato popular de las urnas que la convirtió en la primera presidenta, así con A, después de 200 años de democracia. La doctora Claudia Sheinbaum ha compartido que durante la campaña en Chiapas, una mujer indígena se le acercó y le dijo, eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas. Hace algunos días, tras recibir su constancia de mayoría como presidenta electa, habló de hacer visibles a las mujeres invisibles, a las madres, a las abuelas, a las tías, a las mujeres obreras, a las mujeres del campo, a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, a las migrantes, a las mujeres de la diversidad sexual, a quienes sufren en silencio y a quienes luchan en franca desigualdad. Contar con la primera Secretaría de Mujeres en el gobierno de México abre sin duda la posibilidad de que durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y como ella lo ha planteado, el sueño de nuestras abuelas se materialice, porque buscamos que las niñas que nacen y que crecen en estos días cuenten con mejores condiciones de vida, con mayor igualdad, sin discriminación, y que el sufrimiento, las frustraciones, la indignación, la injusticia, la desigualdad y las puertas cerradas que tuvieron nuestras abuelas queden en el pasado y que el futuro sea más próspero, más justo, igualitario, autónomo y de mayores derechos y libertades para todas las mujeres de nuestro país. Sé del compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum con las mujeres de México y sé que esta Secretaría de Mujeres del gobierno de México que hoy se anuncia permitirá que los objetivos que ella ha planteado en campaña se materialicen desde una visión de género transversal. Con base en lo platicado con ella, asumo el encargo, doctora, de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia. Por ello, acompañaré el sistema público de cuidados, como ya lo ha informado nuestra presidenta. Comenzaremos con las jornaleras agrícolas y las mujeres de la maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y como lo ha mandatado también nuestra presidenta y sabemos hacerlo, iremos a territorio a llevarle a cada mujer de este país una cartilla de los derechos de las mujeres y abonaremos a la construcción de la paz y la lucha para prevenir y atender la violencia de género desde abajo, desde los pueblos, las colonias, los barrios, las comunidades, de la mano de todas las mujeres. Reconocemos, por supuesto, los logros alcanzados en esta administración del presidente López Obrador, la reducción del 20% en la brecha salarial, los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, la aprobación de la reforma constitucional en materia de paridad, la disminución de la pobreza para muchas de las mujeres. Sin embargo, podemos afirmar que vienen mejores tiempos todavía para las mujeres, porque en efecto, al llegar Claudia Sheinbaupardo a la presidencia, estamos llegando todas y sin duda todas estaremos construyendo este segundo piso de la transformación.